El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! 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 paso a paso, fundadora de Naturales Medellín y además mamá de Isabela. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá, compartir muchas recetas saludables para que todos en sus casas las pongan en práctica, van a ver que los ingredientes, la mayoría los tenemos, yo sé que sí. Joa, gracias por estar acá, esto de Naturales es una cosa además bien bonita, para que además la sigan en redes, arroba Naturales Medellín, es otra de esas mamás emprendedoras que esta vez como que la causa de su emprendimiento no fue directamente su hija ella apareció ya luego, sino más bien como los quebrantos de salud que empezaron a dar como otras salidas y otro giro a tu vida ¿cómo nace Naturales? Bueno, Naturales Medellín nació hace cuatro años por una necesidad personal, yo padezco varias enfermedades y descubrí que a través de la combinación correcta de ingredientes como frutas, vegetales cereales, podía crear recetas altamente nutritivas que iban a ayudar a alivianar síntomas que en ese momento padecí y estoy padeciendo pues ahora. Y entonces en ese viaje llegó Isabela. Llegó Isabela como un regalo del cielo, nosotros pues no podíamos tener hijos y Isabela llegó a poner la cereza al postre, literalmente literalmente. Arrancó Naturales Medellín como algo para ti misma, ¿no fue en principio algo que comercializaras? No, simplemente empecé a combinar y salieron tortas, galletas helado de aguacate y las personas me decían ¿qué estás comiendo? Yo, ay, un helado de aguacate ¿qué eres? Que probaban, iban a la casa y me decían ¿qué delicia? Vendeme. Vendeme. Todas recetas inicialmente para ti. Sí, para mí. Para su bienestar. Sí, para mi bienestar y obviamente pues noté mucha mejoría a medida que más iba preparando cosas notaba que los síntomas iban mejorando y entonces ahí fue cuando ya me empezaron a decir vendeme y empecé a vender el uno a uno y ya hasta donde estamos ahora. ¿En qué momento llegaron los niños a ser parte de Naturales Medellín? Y ya contamos un poco la experiencia con los niños. Claro, no, ellos fueron un regalito también. Inicialmente estábamos dando clases adultos incluso empecé en una universidad dándole clases a la parte administrativa y uno de ellos me dijo ve, mi hijo está interesado en participar en unas clases y vi que ellos eran súper despiertos que hacían las cosas incluso mejor que los papás y yo dije ahí hay potencial. Entonces empecé a conocer un grupo de niños obviamente mi hija también tenía compañeritos del preescolar del colegio y los invitamos a las clases empezaron empezamos así luego organizamos un convenio con ACEP y ACEP nos prestó la cocina para nosotros empezar a dictar las clases a través de un fondo de empleados y así empezó y ya ahora tenemos un grupo incluso tenemos una mini chef que está hoy también acá con ustedes que ya la vamos a conocer porque vendrá a enseñarnos esas recetas para los niños pero más allá de cocinar de enseñarle a los papás pues porque más que para que los niños hoy hagan también son ideas para los papás que a veces no sabemos qué darles algo chévere rico cuál es el proceso cuál es el proceso que se hace con los niños en la cocina que sirve además para despertar un montón de cosas en ellos bueno la cocina tiene algo muy bueno y es el desarrollo de la motricidad fina gruesa aprenden el conteo de ingredientes aprenden a tener un contacto directo con los ingredientes y saber qué beneficios aportan saber que un banano es el fruto de la felicidad cuando han visto un mico triste no es en serio el potasio los ingredientes que tienen pues las propiedades que tiene el banano ayudan a que estemos más contentos ayuda a los deportistas en la parte de regeneración muscular entonces con los niños también se hace un proceso de enseñarles los alimentos para qué sirven y de alimentación consciente que me encanta eso porque uno muchas veces los de cierta manera los obliga un poco forzado el tema de cómo a frutas y cómo a verduras pero ellos no entienden muy bien para qué ni qué es lo que hace en su cuerpo pero porque uno ni siquiera sabe uno creció con que las frutas son saludables y punto pero qué hace cada fruta los papás ni siquiera las comen y invitan a comer sin hacerlo cuando el ejemplo es lo fundamental vamos a ir a la línea porque está con nosotros Isabela Quintero no es tú Isabela esta Isabela tiene 11 años 12, 8, 60, 33 Isabela bienvenida paso a paso cómo estás bien muchas gracias tienes 11 años sí y te gusta cocinar demasiado me gusta cocinar mucho con mi papá él me enseña recetas muy saludables qué receta nos podrías recomendar cuál has preparado cuál es la que más te gusta hacer brownies con él a mí nos quedan muy buenos ¿qué le queda muy bueno? los brownies los brownies muy bien Isabela ¿cuál es tu comida favorita? la pasta la pasta bien me sumo me encanta también y en los niños uy eso es una salvación pastas del desayuno pastas al almuerzo de todas las formas es muy variada la preparación rico que aprendas estas recetas y tomes nota para que metas al papá tú a él a la cocina y las hagan juntos porque esto también es una actividad chévere para compartir en familia para estrechar los vínculos para pensar en algo diferente al día a día gracias por llamarnos por vernos y qué rico haberte tenido con nosotros en el programa volviendo al tema de lo de los niños ¿qué más pasa en tu cocina con los niños? tenemos algo que es la alimentación consciente la alimentación consciente es comer en estado de plena conciencia muchas veces estamos frente al computador o incluso con los niños los forzamos a hacer la tarea y almorzar o sea no tiene sentido hay que concentrarse en una actividad entonces cuando un niño ingresa a la cocina va a vivir una experiencia donde ellos reciben una caja de chef con los ingredientes ya porcionados y se les hace el proceso de conocer el ingrediente aprender de las texturas aprender de sabores ellos mismos crean recetas y dicen ve a esta torta lo va a agregar esto voy a sustituir este ingrediente por esto porque ya han aprendido y los conocen y pueden generar productos súper innovadores ya en la práctica son los niños más abiertos a probar verduras alimentos saludables cosas que no conocen porque en la casa es un rollo para que prueben no yo lo primero bueno lo primero que hago cuando llego a mis clases es decirles ustedes son los chefs yo acá simplemente soy una invitada vine a verlos cocinar y quiero que hagan cosas muy ricas lo primero general es esa conciencia cuando entramos a la cocina y le decimos a los niños no me vaya a ensuciar ojo con partir ese huevo que lo parta o sea que lo limpia y le prestas otro les enseñamos cómo se hace el proceso para partirlo y que ellos no le cojan pues como ese miedo no que se involucren que se unten y que aprendan es lo más importante qué pasa qué pasa en ese proceso qué te ha llamado la atención en cuanto a no sé las sensaciones de los niños qué se despierta en ellos qué pasa con los niños es increíble la habilidad comunicativa que los niños empiezan a desarrollar han llegado niños muy tímidos que incluso las mamás al principio me dicen no él lo hago por acá porque es que no le gusta digamos compartir o no le gusta prestar las cosas a veces son tercos y son niños que van pasando el tiempo y uno va mirando que ya son súper amigos llegan se abrazan se comparten ingredientes prueba el uno el otro no les importa que se le coma el otro producto que él hizo porque es que los niños cada uno hace su propia receta entonces digamos hicimos una pizza hoy se equivocaron y Emiliano se comió la de Tomás antes lloraban mamá mi pizza no ya no súper tranquilo la comparten y es muy bonito ver eso ok naturales que oferta tiene para los niños bueno tenemos cursos de cocina para los niños que la dictamos en la cocina de ASEP también tenemos en las comunas es un proyecto social donde no cobramos absolutamente nada incluso nosotros llevamos los ingredientes para población vulnerable y familias de bajos recursos que es lo que hacemos nos sentamos con los papás y los niños y les mostramos que con 500 pesos podemos sacar por ejemplo un pan de chocolate no hay excusa para no alimentar pues como con un contenido nutricional a un niño Leo y yo hace muchos años hicimos otro programa juntos es posible que no se acuerden los televidentes bueno es mejor donde había una sección que se llamaba otro sabor en casa de acuerdo y enseñábamos también a las familias de escasos recursos pues enseñábamos con alguien experto a cocinar con lo que hubiera en la nevera a sacar de ahí alguna receta rica saludable y llena de nutrientes es decir que con esto con lo que tú haces con lo que yo estoy contando que hacíamos queda desmentido entonces que comer saludable es muy costoso total hay ingredientes por ejemplo lo que consumió ahorita era una crema de chocolate que es vegana es simplemente cacao aguacate y banano y ya el endulzante que cada familia tenga en la casa entonces también es mirar todo ingrediente tiene un sustituto la mantequilla tradicional la podemos cambiar por la mantequilla de maní por un banano podemos mirar como sustituir un ingrediente por otro y crear cosas muy ricas y muy saludables creatividad es un proceso creativo de los niños además muy chévere hay que dejarlos para mí es vital eso no tener miedo y dejarlos experimentar pero como vas a hacer por ejemplo una vez estaba haciendo una torta con Isabela y le quiso echar sal yo con mucho miedo no de verdad que le quedó es como una torta de almohábana deliciosa le cambió la harina por almohábana fue algo accidental empezó a remojar la almohábana con leche y le salió algo súper rico pero si algo han salido las mejores recetas es de los accidentes total no es que de ahí sale todo los grandes proyectos salen de accidentes ¿desde qué edades trabajas niños desde qué edades en tus talleres tus cursos? tuve un reto hace ocho días que fue desde año y medio pero siempre desde tres años a doce años que es como el margen de... ¿y cómo nos fue con el reto? muy bien un poco ¿cómo quedó la papilla que hicieron ese día? no sacaron sacaron ocho pizzas de verdad pizzas deliciosas si el tema pues ya ya luego fue como el orden la logística empezaron al revés pero salió salieron las pizzas los niños van a estos talleres de naturales y salen ¿qué? con unas recetas aprendidas con la cread además de un taos ¿cómo salen? pues salen con sus productos porque la idea es que ellos se los lleven y le lleven al papá papá miren lo que yo hice salen con los recetarios y obviamente con una experiencia porque desde que entran a la cocina es una fiesta nosotros hacemos una fiesta a través de la cocina a través de colores texturas olores ahorita cuando empecemos a preparar en la casa yo quiero que también hagan lo mismo que se permitan acercarse a un ingrediente y conocerlo bien ok yo les dije ahorita que fueran buscando por ahí en instagram arroba naturales medellín porque hay algo que se viene pronto el próximo 7 de julio sí vamos a la línea y ya les cuento váyanla buscando ahí síganla porque les conviene 268-6033 ahí se comunica con nosotros patricia mamá de juan jose y juanita patricia bienvenida cómo estás muy bien y ustedes muy muy bien patrie qué edades tienen juan jose y juanita juan jose tiene 17 años y juanita tiene 11 años ya cocinas con ellos ya juan jose se defiende mucho pero juanita ya como es la más pequeña me da como susto pues del fogón y todo eso pero sin embargo esta chiquita ya se ha atrevido a meterse a la cocina patricia gracias por llamarnos porque además me da pie a otra a dos preguntas en este momento uno cómo se enfrentan esos miedos tanto para ellos como para uno como para dejarlos manejar y manipular un fogón un cuchillo una licuadora cosas que revisten de cierta manera algún peligro para los niños y dos con su experiencia de niño y niña el niño es el que domina la cocina a la niña le cuesta un poco más qué tan atractivo está resultando ya hoy para los niños la cocina bueno no hay que ser conscientes que tenemos que tener presentes de la edad evolutiva de cada niño obviamente tenemos que mirar que hay si es en serio que hay utensilios que son peligrosos un cuchillo puntudo qué hacemos nosotros por ejemplo para los niños desde los tres años compramos cuchillitos de esos que son en madera que simplemente es para partir algo muy suave las frutas se las entregamos picadas es como agilizarles y hacerles más fácil el proceso de acuerdo a la edad para que se familiaricen solamente Patricia ¿estás ahí? sí señora claro ¿tienes alguna duda? ¿ibas a preguntar algo? sí iba a preguntar sobre los cursos que esta chica dicta porque me interesa matricular a Juanita ya que es una chiquita que desde que la dejé pues de alimentar del seno me ha dado mucha guerra con la alimentación muchas veces mucha guerra y Juanita su alimentación básicamente se ha basado más que todo en las sopas claro es de que mis sopas no son la sopa de paquete ni no la sopa con carne con pollo con pescado o sea muy bien nutridita la sopita y con la legumbre y con todo esto pero de que ella se me coma una ensalada de que ella coja arroz ensalada carne no ella no es de ese tipo de comidas aunque hemos ido progresando con ella de a poquito en ese sentido entonces quería como saber las inscripciones para esta chiquita para llevarla y que aprenda y que se divierte y que vea que la cocina y la comida es de otra forma ya que como nosotros dos laboramos a veces nos queda como imposible pues estar todo el día pendiente de la comida y la alimentación de ellos Patricia muchas gracias ya va a aparecer en pantalla el número y el arroba de naturales pues para que se contacten con Johanna pero que Johanna misma responda cómo es la programación de los talleres cada cuántos son bueno los talleres se programan más o menos dos veces al mes generalmente son los sábados a las 11 de la mañana ahí está en pantalla en ese momento quiero invitarla Patricia porque el 7 de julio el sábado el próximo sábado vamos a cumplir cuatro años de naturales en Medellín ya entraron yo les dije que fueran entrando vamos a hacer una fiesta es una muestra saludable con muchas marcas aliadas donde aparte de probar comidas muy ricas vamos a darles una clase gratuita a los niños de cocina saludable entonces para que lleves ese día a tus hijos incluso pues pueden ir los dos perfectamente vamos a publicar en Instagram el sábado mañana un anuncio donde los primeros papás son 18 que inscriban a sus hijos son los que se llevan los cupos 18 son 18 para tanto nuevo seguidor Johanna en estas recetas se maneja no es solo repostería también panadería ensaladas panadería pizzas vamos mirando de acuerdo como la dinámica de los grupos a veces se repiten los niños entonces tenemos que mirar obviamente hacer cosas variables estamos con el tema de sal hacemos los panes artesanales relleno de los ingredientes favoritos hacemos las pizzas hacemos tortas ya luego pues en diciembre ya se hacen otras cositas como muy de la época el arroz con leche pero otras versiones por ejemplo con leches veganas enseñarles a preparar a ellos mismos las leches veganas ¿existe un buñuelo saludable? usted dijo que había sustituto para todo no dijo que había sustituto para todo si existe con el buñuelo ingredientes como tal sin la fritura es muy bueno porque es a base de maíz que eso tiene proteína el tema de la fritura ya es diferente pero ahora hay incluso herramientas como el no voy a decir marcas es como una fritadora que no necesita aceite Air Fryer se llama eso es una marca también entonces le da le da como la crocante a ver si nos mandan una a ver si nos mandan una patrocinen o el buñuel horneado también con la misma masa el buñuelo en lugar de ser frito es horneado queda como un pan crema lo más delicioso es muy rico pues bien esta es como nuestra introducción a las recetas deliciosas que ya vienen a continuación vamos a cocinar hay unos ingredientes mejor dicho vámonos rápido a la pausa porque yo ya quiero volver nos vamos con grandes citas pequeñitas grandes citas pequeñitas esto le decía la abuela David David tráeme por favor la escoba David apaga el televisor ay David vení a almorzar ay no 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 mi mamita me maria con tantas cosas para hacer ay amita David Alcaraz cuatro años ya está mareado mareado con la abuelita que Mario ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso por lo que en libertad no 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 ¡Gracias! 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 ¿Y hace cuánto haces parte de Naturales Medellín? Bueno, comenzó con un concurso y gracias a Dios yo gané. Ya llevamos por ahí dos años. Haciendo recetas, ya has hecho cocina en tu casa, has preparado distintas recetas. Bueno, manos a la obra, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar con el primero que es un parfai con crema de chocolate vegana y fresas. A las mamás simplemente pueden utilizar un vasito que tengan en la casa transparente o una copita para que se vea bonito. Parfai es un término francés que significa perfecto. Y es perfecto porque cada cual hace una combinación de ingredientes que hace que quede perfecto. Vamos a ver los ingredientes que vamos a usar hoy para hacer nuestro par-fecto. Perfecto de chocolate y fresas. Ahí están los ingredientes. Una taza de galleta triturada, la galleta favorita de ustedes. Media taza de fresas partidas. Dos bananos, una cucharada de cacao en polvo, una cucharada de miel, agave o endulzante, una cucharadita de esencia de vainilla, un cuarto de taza de arroz soplado, pops de quinoa o cereal y flores, chip de chocolate o chocolate rallado para decorar al gusto. Como les decía, todos los ingredientes tienen un sustituto. Quienes no tengan galleta triturada pueden utilizar torta, cereal, el cereal favorito del niño y lo pueden triturar en una licuadora o en un procesador de alimentos. Entonces vamos a empezar, cada una tiene acá su copita y vamos a agregar la galleta triturada como base y la aplastamos con la cucharita. Listo, empecemos a agregar para que nos quede una capita como acá. Bueno, Moni... Una arepa migada, con arepa migada después, ¿o no? También, pero entonces haría un par-fait de sal. Moni, podemos pasar entonces para hacer la crema de chocolate para que las mamás miren la crema que estaba probando ahorita con la rica flor combustible. Sí, 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 sí. Esa es la que vamos a preparar. Sí, esa es la crema que vamos a preparar. Es una crema de chocolate vegana. También la llaman la falsa. ¡Ay, por acá cerraron muy fuerte! Los cerramos de la cuesta. Una mujer muy fuerte. Esa al otro lado. Listo, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar bananos. Quienes tengan aguacate también lo pueden agregar o simplemente con el aguacate. Moni, vamos entonces a pelar el banano. Yo sí sabré pelar un banano. Vamos entonces a agregar el banano. Moni, no, no. Mira, pelemos el banano. Podemos agregarle otro banano ahí. Pero tampoco tanto, Moni, tampoco tanto. Sí, sobrepelarlo. Bueno, acá, como están viendo, entonces... ¿Qué tanta cantidad de galletas trituradas en los vasitos? Es al gusto, pero la idea es que quede una capita gruesa en la parte inferior. Para que ahorita que echemos... Un poco menos de la mitad del vaso. Déjemoslo así. ¿Puede ser, Joana? ¿Un poco menos de la mitad del vaso? Es un cuarto, un cuarto más o menos. Ok, vamos a ver, María Camila. Igual, como decimos, el parfait es al gusto. Entonces, vamos a cerrar acá. Al revés. Ya aprendí. Ah, y ya, la asistente. No sé, pero aprendo rato. Listo, cerramos acá. Y vamos a... A triturar para que no nos quede una crema. Es súper importante que lo hagan, si no hacen eso, no funciona. No puede, no pueden hacer... Repita, repita, por favor. Es muy importante que cuando vayan a hacer esto, le puedan echar la triturada, la triturada. Porque si no, no funciona. No puede ayudar de ser. Lo pueden también hacer en licuadora, quienes no estén en el procesador. A ver, María Camila y Luna, ¿cómo vamos acá? Bueno, mientras Moni está ahí, nosotras ya tenemos la crema de chocolate preparada. ¿Qué tiene la crema de chocolate? Espérate, tiene banano, tiene cacao, tiene el endulzante que quieran, la panela orgánica, la miel, también la pueden utilizar. Para niños diabéticos, la stevia. Y vamos a colocar cada una una capita sobre la base. Y tú la aplastas para que quede como una... Vamos bien. Muy bien, Luna. Esta es mi especialidad, ya descubrí. ¿Cuánto banano hay con un banano? Uno y medio. Uno y medio. Para mí. Falta el cacao. Bueno, mamás, entonces acá tenemos una cremita. Todavía faltó triturar un poco el banano. Ay, ni para eso. Pero mira, no, vamos bien, vamos bien, faltaba ahora revolver un poco. Listo. Listo, entonces, estamos formando una cremita, ¿cierto? De banano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar el cacao en polvo. Hay muchas marcas en el mercado de cacao. El banano es preferiblemente sin azúcar, como para no añadirle más, ya que el banano por sí ya tiene... ¿Se consigue en cualquier supermercado? Sí, en cualquiera. Listo. Existen, pues, si no tienen el cacao natural, pueden utilizar el chocolista. Ah, y me... Ahí también se la... Va a hacer el control de calidad de las galletas, uno nunca sabe qué puede pasar. Bueno, tapamos de nuevo y mezclamos. Yo sigo por acá. Miren, Luna, como... A ver, yo veo cómo van. María, súper bien. Acá ya estamos formando dos capitas. ¿Con qué vamos a seguir? Con la fresa. No encuentro la tapa. La tapa quedó acá. Listo. Vamos a seguir con las fresitas. Entonces, Luna y María van a decorar con las fresitas por encima, dándole... Bueno, Moni... No, no, yo ya aprendí que... La próxima semana tendremos... Pues, les tendremos el resultado de la crema. La crema. Y es lo que es que Moni tiene el toque secreto. De qué pasa es que no lo ha querido revelar. ¿Pueden dejarle la fresa? Eso, ¿no? ¿De la fresa? ¿De la fresa? ¿De la fresa? Sí. Entonces, base de galleta o cereales, crema de chocolate. Si no tienen crema de chocolate, también pueden utilizar Arequipe. Si no, pues la idea es que quede con un alto contenido nutricional esta crema de chocolate, con el banano, con el aguacate y con los ingredientes que tiene. Da grandes aportes. Lo estamos combinando con frutas también como la fresa, que es rica en antioxidantes, en vitamina C. Es muy tentativa incluso para los niños, desde el tema de textura. La textura de la fresa es muy rica y combina muy bonito, miren, por ejemplo, con la crema de chocolate y la galleta. Ahora acá vamos a agregar el cereal favorito. En este momento tenemos arroz inflado. Ya venden, mamás, unos pops de quinoa muy ricos, que son también sin azúcar añadido. Hay de cacao y hay naturales. También son con alto contenido en proteína. La quinoa es rica. Y cada vez se encuentran más fácil. Y no son precios costosos, incluso es más barato que un cereal de las marcas que ya conocemos, del tigre, del elefante. Un poco saludable. Vamos a agregar encima de esto. ¿En cuánto tiempo puede conservarse esto luego de preparado? ¿En la nevera o de consumo inmediato? Ustedes no me van a creer. El chocolate es conservante. Entonces puede durar en la nevera hasta tres meses. Y en el congelador hasta seis meses. Y la textura siempre se conserva súper cremosa. Mira. Siempre es una textura muy cremosa. Se puede preparar y a la nevera. Por ejemplo, para los desayunos, para un pan con chocolate y con fresas, para no hacerlo tipo parfait, también queda súper rico. Creo que voy bien. A ver, yo miro, ¿cómo vamos? Supervise, por favor, la chica del banano. No, no, ella está casi. No, no. Un fuerte clasecito de naturales y quedó listo. No, ya está perfecta la crema. Vamos a agregarle un poquito de miel. Hay que tener algo con la miel. La miel ahora en el mercado la están vendiendo. No es una miel pura. Es una miel que la están combinando con jarabe de otros ingredientes que no son tan buenos. Cuando compremos una miel, miremos siempre en la tabla de ingredientes que diga 100% el producto. Así vas a garantizar que es totalmente saludable. Recuerden que los niños antes del año no pueden comer miel. Es lo único. Contraindicado. Es por el tema de las alergias. Bueno, y agregamos un poquito de esencia de vinil. La crema le quedó perfecta. Ahorita la van a ver, Moni. Te grado hace. Yo me perdí en la receta de las cantidades. Bueno, entonces vamos... Van a uno y medio. Más o menos. Por dos bananos, son dos cucharadas de cacao en polvo. Una cucharada de miel o una cucharada del endulzante que quieran utilizar. Obviamente si es stevia es la mitad. Porque los endulzantes artificiales tienen mayor contenido. Y vamos a agregarle también esencia de vainilla y el cacao. Y bueno, si quieren agregarle el aguacate. El aguacate debería... También se da muy bueno. Medio aguacate. Medio aguacate. Exactamente. Vamos acá. Entonces, pueden mirar acá. Lo que tiene Cami. Esta es la presentación del parfait. Y vamos a decorar. Esos son flores comestibles que ahorita él y Moni probaron. Le dan un toquecito muy bonito. Y pues yo sé que los niños llegan a la casa y ven esto y van a querer probarlo. Y están consumiendo, digamos, ingredientes que de pronto no los consume normalmente. Y a Isabela no le gusta el aguacate. Yo le hago esta crema. Ella no sabe que tiene aguacate. No sabía. Ahí debe estar bien. Sí, ya me está viendo. No sabía. No sabía que tiene aguacate, pero igual le gusta. Vea cómo me quedó esta belleza. Cami, muéstrala. Yo quiero probar lo que hice. Bueno, acá está la obra de Mónica. No, le quedó súper rica. Miren la textura de la crema. Si la colocan a refrigerar, queda mucho más cremosa como la que teníamos allí. Moni, yo te felicito. Mira, sacaste una crema súper rica. La pueden utilizar en panes, en galletas, en tostadas. Se ganó la gorra de Naturales ya. Se la ganó. Uy, qué delicioso. Muy, muy rico. ¿Le voy a probar? Por supuesto. La hice yo, ¿no? Por supuesto. Yo me arriesgo. Y podemos terminarla de decorar con un poquitico más de crema de chocolate. Queda muy, muy rica. María, le quedó súper linda. Dale otra capita. ¿Eso se pone a refrigerar? No, ya se come. Sí, la idea es refrigerar la crema para que quede con una textura más cremosita. Miren que ahí está en un estado más líquido. Para que se ponga fría y dé la textura, como la impresión del postre. Sí, saben, les voy a contar algo. Esto que tenemos acá, que es banano, miel, aguacate, si le agregamos harina de avena, harina de garbanzo, nos va a quedar como una torta de chocolate, pero súper rica y súper cremosa. ¿Y se metió al horno? Sí, se metió al horno. Y queda súper rica. El horno también ya se puede sustituir por el microondas. Ok, perfecto. Nos cumple la misma función. Avancemos, quedó listo el parfait que nos va a coger la noche y recetas es lo que tenemos. Claro que sí. Bueno, vamos a pasar entonces a las bolitas de chocolate. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para estas. Bolitas de chocolate. Vamos a ver. Bota mucha atención porque los ingredientes son los siguientes. Para 10 unidades necesitamos dos tazas de maní natural tostado, sin sal ni azúcar, dos cucharadas de almendras naturales, dos cucharadas de nuez del Brasil, dos cucharadas de coco rallado, un cuarto de taza de cacao en polvo sin azúcar, cuatro cucharadas de miel o al gusto, dos cucharadas de pasas, una cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal. Bueno, vamos a pasar entonces a las bolitas. Los papás deben ayudar acá cuando son niños más pequeños, cuando son más o menos como María Camila, pues que ya tiene 8 o 9 años, ya pueden hacerlos ellos en la licuadora, obviamente con supervisión. Es importante nosotros mismos no establecer miedos, enseñarles a ellos, darles una relación de confianza con los utensilios para que, ay no, súper peligroso, no. Vamos conociéndolos, sí tenemos como unas recomendaciones, pero se les explica entonces. Esa coca me tiene a mí trastornada. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Bueno, acá ya obviamente por el tema del tiempo trajimos licuado el maní, es un maní natural, no tiene azúcar, es tostado, tenemos nuez del Brasil, tenemos cacao en polvo, tenemos arándanos, pasas y ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle la miel para formar unas bolitas. Se volen la miel ahí. Ahí está. María, tú eres la encargada. Vamos a agregarle la miel y vamos a mezclar. Acá los niños con esto forman unas bolitas y quedan así, ya van a ver, ellos también juegan decorando. Son unas bolitas que sirven, por ejemplo, para empacarlas para la lunchera. Ayudan con el tema de niños con problemas de colesterol o obesidad, ya que tiene grasas naturales. Son bolitas que después de preparadas se guardan a temperatura ambiente, no necesitan otro proceso. O van a la nevera, mejor. La idea es, las preparamos, las guardamos en la nevera y ya se les puede dar el uso, se las empacan como lonchera a los niños. Yo les aseguro que llegan al colegio con la bolita y los otros niños se van a antojar. Claro, se ven las demás muy bonitas. Son una especie como de trufitas. Así quedan las bolitas que estamos preparando en este instante, ¿qué echamos ahí? Estamos agregando esencia de vainilla. Y también nos gusta agregarle una pizca de sal, que ya se va a incorporar la sal. Muy horrible, métela en la mano eso. No, claro, acá incluso también le había traído guantes. Muy horrible, métela en la diente a esta. Menos, no, no, hay que probar, hay que probar. Porque es que quedan, vean, quedan muy bonitas. No, no le gusta. Y vamos a ver qué tan deliciosas. Yo estoy comiendo banano. Usted está comiendo banano con crema de banano, chocolate y cacao. Yo voy a ir probando esas bolitas de chocolate que tienen además una decoración de coco. Y con esto nos vamos a ir al corte en grandes citas pequeñitas. ¿Qué tal, qué tal? Deliciosa. ¿Quién la va a leer? Yo, 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 yo la leo. Grandes citas pequeñitas. Vaya, revuelve bien con la menina. Dijo Luciana, mamá, yo ya sé fumar. ¿Cómo así que ya sabes fumar? Sí, mamá. Uno más uno, dos. Ya sé fumar. Uno más uno, ya sé fumar y restos. Fumar. Ya volvemos. A paso a paso. Qué delicioso. Estás viendo Paso a Paso. Micaela, Martina y Roxana están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Hoy estamos de receta. Ya Moni hizo su bolita de chocolate. Ya la está decorando. Muy linda le quedó. Ya la está poniendo en el, ¿qué? Capacillo. Mira. Aprendimos hoy. Sí, muy bien. Capacillo. El papelito no, el capacillo. Pásame un papelito, un capacillo. Yo usaba un papelito. Pues si eres capaz, pásamelo rapidillo. Pues vamos, tenemos poco tiempillo, entonces vamos con la otra recetilla. Nos vamos a preparar, tomen nota, para hacer unas brochetas de frutas que les va a hacer Luna. Preparada Luna para las brochetas. Nos vamos, estos son los ingredientes. Fresa, mango, uva, cereal, torta de vainilla, más melos y gomitas. Son los ingredientes principales. Ahí con antelación, entonces, Joana, lo único que debería que tener lista es la torta. De resto, la fruta, el cereal, fácil de conseguir, lo mismo que los más melos y gomitas. Bueno, entonces, Luna, vamos a coger, estas son unas brocheticas que venden de colores, venden también los pinchitos normales. Palo de chuzo que llama uno, el palo de chuzo. Sí, no nos compliquemos, estos son de colores que utilizamos para las clases. Luna, escuebe tu color favorito. Entonces, vamos a empezar a armarlo para todos los papás. No hay un orden, no hay una forma correcta de hacer una brocheta, es a creatividad del niño. Entonces, acá estamos, tenemos palmelos, tenemos torta, tenemos fresa y vamos incorporando los ingredientes. Eso para un cumpleaños está genial. Es una buena solución. Píblado de acero. Venga, acá está la fruta. Vamos a abrir las otras frutas. Es más, para que cada uno lo prepare. Claro que sí, vamos a abrir las otras frutas que tenemos aquí. ¿Qué ayudo? ¿Qué traigo? Abrir acá la fresa, el mango, la uva. Aquí tenemos, hágale. Bueno, acá, Luna, empecemos. Agreguemos el mazmelo. Miren, vamos formándola así. Aquí tenemos uvas. Vamos a agregarle uva. Bueno, por el tema de colores, yo quiero agregarle otro pedacito de torta. Y bueno, ¿qué podemos hacer papás? Crear ingredientes o añadir cosas que sepamos que les gustan a los niños. De pronto hay una fruta que no les gusta mucho, pero aprenderla a combinar con su cereal favorito. Pero colocar acá los que son enaritos, todos, todos aplican. Bueno, yo estoy intentada de crema chico. Se vale para darle a probar lo que nunca han probado. Yo también. Acá está la brocheta. Una brocheta ahí con arracacha, papa cocina. No, también se pueden hacer brochetas de sal. Esto es muy bueno para los cumpleaños. Cuando queremos, si es bueno, obviamente que en los cumpleaños hayan los dulces típicos. Pero también, ¿por qué no agregarle frutas y agregarles otras cosas? Me encantó. Que sabemos que visualmente los niños van a correr a hacerlo. ¿Cómo van las bolitas? Yo me las estoy comiendo. Estas bolitas van súper. Miren, acá ya María Camila hizo. Podemos hacer las mini brochetas también con un palillito. Ah, bueno. Mira, agrégale estas bolitas. Lunis, agrégale también manguito. Mira, un mango. Por acá tenemos también otro... Aquí, ¿qué necesita, Luna? Esto sí se le puede agregar. María Camila, ¿cómo va con las bolas? Muy bien. Le necesitamos hacer 250 bolitas. Acá es un mango. A ver. Luna, mira, para que le agregues este cereal también en bolitas. Le podemos agregar cereal en bolitas. Y bueno, ¿y la suya? ¿Cuál es tu color favorito? Chocolate, el verde o el azul. Ah, bueno. No, pero el amarillo me sirvo. Yo estoy muy amarillo. Ah, no, sí. Estamos con Colombia. Vamos a empezar. Para que armes también la tuya. Podemos entregarles así a los niños. Se los servimos en diferentes platicos. Y bueno, como les digo, la cocina es de amor, de tranquilidad. Es un contacto que nosotros tenemos tanto con ingredientes como con los niños. Me encanta darlas a ellas. Cómo manipulan los alimentos, cómo se entretienen, como con cualquier juguete. Están absolutamente concentrados. Sí. Bueno, pues María Camila nos estaba contando ahora que ella detestaba el arequipe hasta que llegó a naturales por nuestra siguiente receta. Vamos a ver los ingredientes y manos a la boca. La siguiente receta que tenemos es alfajores de coco y arequipe. Ingredientes, dos huevos, tres cuartos de taza de coco rallado sin azúcar, un cuarto de taza de harina de coco, cuatro cucharadas de miel pura o azúcar morena, una cucharadita de esencia de vainilla, arequipe al gusto, y una pizca de sal. Bueno, papás, esto literalmente son cocadas. Cocadas, es una versión diferente del alfajor donde manejamos un contenido muy bajo en harina y en azúcar. ¿Y qué utilizamos? Coco rallado. El coco que, si ustedes lo tienen pues entero, simplemente le quitan la cáscara negra y lo rayan o ya lo venden pues más fácil en el mercado, pero que sea sin azúcar. O sea, la idea nos agregarle más, más de lo que ya tenemos, digamos, con el arequipe, hacer como un balance entre esos dos. Entonces, ¿qué necesitamos? Como vieron ahí, huevos, coco rallado y endulzante. Literalmente, esos son los tres ingredientes. Si no tienen los otros, con esos tres les funciona. Perfecto. Huevos, coco rallado y miel. Huele a endulzante. Está fácil. Listo. ¿Qué hacemos? Acá ya tenemos las tostaditas listas o las, como las galletitas, son literalmente coco. Sí, cocaditas. Entonces, ah no, bueno, está súper bien que prueben. Ah no, yo soy el encargado del control de calidad. No, está bien. Delicioso. La clase pasada tuve un niño que era catador, estamos haciendo pizza y era catador de harina. A mí se me nota la experiencia de catar harina. Acá, por ejemplo, podemos hacer uno, que sea con arequipe, ahorita hacemos otro con crema de chocolate. ¿Qué te parece? Con la crema de chocolate. Ah, bueno, la idea es, así solitas digamos que son cocaditas. Sí, así son cocaditas. Ya. ¿Cómo se hacen? Haciendo. Vamos a coger entonces una taza de coco rallado, bueno, la que ya tenemos ahí, coco rallado, la miel y los huevos. Vamos a batir y vamos a mezclar todos los ingredientes. Los vamos a colocar, vamos a formar con esos como unas tapitas. Y esas tapitas van al horno, listo. Las dejamos más o menos, son 15 minutos hasta que estén doraditos por el borde. Rápido, fácil y sencillo. Son súper fácil, incluso el huevo no hay que batirlo mucho tiempo. Es mezclar y ya, y de una vez para el horno. ¿Qué hacemos acá? Vamos a agregarle, por ejemplo, un toquecito de color. Acá le agregamos las chispitas de colores. Fácil. Aquí está. Que casi no le gustan a los niños bolitas de colores que hay, no. Pero, ¿saben yo qué descubrí? Que esto se probará a un niño lo que sea. Usted puede tener el ingrediente, digamos, no de tan buen sabor. Y las chispitas le cambian el sabor inmediatamente. O sea, arracacha y confeti. Eso, brócoli con bolitas de colores. La ullama es súper rica para hacer torta. Es una textura muy, muy buena. Y ustedes saben, pues, todos los beneficios que aportan. Así se forman los alba hoy. Absolutamente fácil. ¿Cómo vamos? Bueno, yo veo... ¡Ay, Luna! ¡Felicidades! ¡Luna súper bien! ¡Wow! Ahora sí, a comer. ¡Luna llena! ¡Luna ya tiene ahí! ¡Luna llena! María Camila, súper bien. ¿Qué le preguntar a eso? Bueno, le puedes agregar acá, tenemos... La hice con una sola mano. ¿Sabes cuál te pasa? ¡Experta! Le quedó muy polita la bola. Sí, yo sé. Coco pulverizado. Le va mejor con las bolas que con el banano. ¡Comprobado! Muy bien. Muy bien, bueno. Con una sola mano. Con una solita. Mira, qué bueno. ¡Ay, le quedó adivina! ¿Esto es leche en polvo? ¿Qué es? Esto es coco pulverizado. Ah, coco pulverizado. Coco pulverizado. Polvo coquerizado. Esto es un sustituto también de la harina. Y es muy, muy rico y le da una textura muy rica a las tortas. Por ejemplo, esta crema de chocolate y este coco pulverizado queda un brownie. No, no, no. Súper rico. Me dedica. Estas son las clases naturales. Para ver el partido Colombia. O sea, mezclamos esto que yo hice con coco pulverizado y al horno. Exactamente. Molde de brownie. No le tienes que... Incluso es la misma cantidad. Les queda un brownie súper rico. Con esa sola preparación ya tenemos tres recetas. Sí, era solo para recordarles que yo lo hice. Sí, desde ella. Cómaselo todo. Y ojalá le llaman. Muy bien. Entonces, esas recetas que son muy fáciles con ingredientes que se pueden conseguir cada vez más fácil. Ya por lo general la mayoría se encuentran en supermercados de cadena, casi que en las tiendas de la esquina ya se van encontrando cada vez más estas cosas porque la gente las va pidiendo. Son las recetas con las que trabaja Naturales. Recuerden que hay que entrar al Instagram de Naturales, arroba Naturales Medellín y estar muy pendientes mañana cuando Giovanna suba su imagen porque hay 18 cupos para clase de cocina gratuitas entre los que primero comenten. Los 18 primero papás que quieran que sus hijos estén allí, pues nada, a comentar entonces en Naturales. Entonces, estas recetas nosotros por nuestra parte nos comprometemos a subirlas, tanto los ingredientes como la manera de hacerlas a nuestras redes sociales, también para que puedan hacerlas en la casa, tenerlas mucho más frescas y fáciles y desde luego tener una tarde bien divertida y emocionante con los niños a través de la cocina y las recetas saludables. Recuerden, sin excesos. ¿Qué hay, Arequipe? Sí, pero también hay coco y es equilibrar un poco la balanza, ¿cierto? De eso se trata. Niñas, muchas gracias. ¿Dónde están? Lula, muchas gracias. Están absolutamente concentradas. Yo no las he visto comiéndole, o qué mal ejemplo les hemos dado porque usted y yo no hemos parado. No, no, ellas están concentradas en la preparación. Yo, muchísimas gracias, mucha suerte, hacen una labor muy bonita con esto de ir a los barrios también a repartir este conocimiento. Y nada, con todo lo que hacen con los niños, por sensibilizarlos a través de la cocina, algo que todos deberíamos saber, que nos deberían enseñar en todos los colegios, en todas partes, aprender a cocinar. Así de nuevo. Cogerle amor. Gracias a ustedes por la invitación. Naturales Medellín está atento para cualquier inquietud que tengan los papás frente a las recetas. Y bueno, ahí estamos, llevábamos cuatro años. Feliz aniversario, me consta que es la más especial del mundo, siempre está disponible, siempre está dispuesta. Nos trajo una torta muy especial para celebrar los 500 programas de paso a paso que cumplimos esta semana. Aquí está, si la pueden ver, que no se me vaya a rodar. Y nosotros nos quedaremos comiendo. Ustedes que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana. Es puente, disfruten a los hijos, aprovechen y hagan estas recetas. Y nos vemos por aquí, la próxima semana. Me daré el privilegio de comer de las poquitas cosas que ha preparado Mónica con sus manos. Vamos a ver, nos vemos, feliz fin de semana, chao, chao. Menos mal dijo que era un privilegio.